Mirad lo que hemos encontrado en el stand de Blackmagic, la Blackmagic Studio Cámara, porque aunque Blackmagic es muy conocida por sus cámaras Pocket Cinema sobre todo, y por la URSA que está ahí atrás, estas cámaras de estudio, como la Blackmagic Studio, que tiene un sensor micro 4 tercios, y es una cámara que solo sirve, digamos, para captar la señal y darla a una realización multicámara. Y además mirad qué guay que se puede, con estos mandos, manejar tanto el foco como el zoom para tener una auténtica típica cámara de tele, pero con un precio y un tamaño muy reducido y muy asequible.